...el primer título europeo, la primera Europa League, para estar también en la Champions, algo que quiere hacer el Valencia, tomar esa vía Champions, si no puede ser, pero todavía opciones en la Liga, de conseguirlo en esta competición, en la Europa League. Hay mucha ilusión, saben que hoy es un día especial, muy especial en este... Golpea nuestra compañera Mónica Benavent, esperemos que no haya ocurrido nada, lógicamente. Mónica, ¿estás bien? Me comentan que no estás ahora mismo con Rubén Uriah, pero no ha sido nada el balonazo, ¿no? Porque te hemos visto que ya sufríamos por ti. ¿Qué tal compañeros? Acabamos de dar de momento la imagen de la previa del partido y el primer gol, el Valencia, ahora confirmaré que jugador ha sido, pero lo acaba de meter en la eliminatoria y en la remontada. Así que a balonazos y a disparos a puerta, a Peter Cech puede prepararse porque el Valencia hoy tiene ganas de gol y de atacar. Chau!